Señorías, 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 el pleno continúa. Señorías, 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 señora Montero, señora Montero, señorías, señorías, señorías. Están siendo varios los cruces de acusaciones que en este momento se están produciendo en el hemiciclo. Señorías, le recuerdo la obligación de respetar el reglamento. Le pregunto, conforme al artículo 71, al señor Rufián, ¿retira o no retira usted lo que ha pedido el señor Hernando? A mí me daría vergüenza. Señorías, antes de pasar a la votación, para el otorgamiento de la confianza al candidato, un receso de tres minutos y comenzará la votación. No hay más turnos de intervenciones. Hemos escuchado a la presidenta del Congreso convocar la votación. Ana, para dentro de tres minutos. Bueno, pues Diana, efectivamente nos hemos quedado un poco impresionados por este final tan duro de ese debate, el segundo debate de investidura en el Congreso de los Diputados, de esta sesión de investidura, el tercer intento desde las elecciones del 20 de diciembre. Yo pediría a las personas que me acompañan aquí en este set frente al Congreso de los Diputados un titular. Es difícil sustraerse a lo que ha ocurrido esas referencias durísimas por parte de Esquerra, pero también por otros grupos al Partido Socialista. Yo no sé, a ver, Esther, empezamos por ahí. ¿Qué dirías de cómo resumen? Nos ha dejado muy mal sabor de boca este final del señor Rufián y la reacción que ha habido. Pero bueno, se ha cumplido el guión, ahora veremos lo que hizo en la votación, pero el Partido Socialista ha sufrido mucho en todo este tiempo y hoy lo está viendo, lo estamos demostrando. Por lo tanto, yo espero que esa mano tendida que ha pedido el señor Rajoy sea así y todo el mundo tenga un gesto de generosidad. Se me ha sido más duro el discurso hoy de Mariano Rajoy que el del jueves, el del miércoles. Sí, esta última parte a la que te referías puede parecer dolorosa porque eran en torno a estas llamadas fuerzas del cambio las que parece que querían constituir una mayoría alternativa a la que representaba Mariano Rajoy. Es evidente que hay en esa izquierda, en esa izquierda alternativa, en esa izquierda radical, hay un objetivo que es el Partido Socialista como consecuencia de haber sido el gran partido de referencia de la izquierda. Al margen de las cuestiones de estilo que a mí me parecen muy poco edificantes, muy poco parlamentarias... Perdona que te interrumpa porque estamos viendo al ministro de Exteriores y Funciones hablando con Héctor Esteban y Albert Rivera, creo que es, ¿no? Estamos tres. Bueno, estas imágenes que siempre se prestan a comentarios y a interpretaciones, ya vemos a Celia Villalobos hablando con algunos de los representantes de Podemos, visiblemente indignada. Perdona, que te he interrumpido. No, 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 no me has interrumpido. Está también Rafael Hernando ahí. Yo creo que el parlamentarismo es cuestión de formas. A mí, personalmente, no es de los que me escandaliza de que se digan de todo en el Parlamento, que para eso está, mejor que se digan las cosas en el Parlamento que no se tengan que decir en la calle. Pero yo creo que, al mismo tiempo, el discurso de Mariano Rajoy a mí me ha parecido un discurso duro. De estos discursos, diríamos, por si las moscas, yo creo que tengo la investidura asegurada y que nadie se equivoque. Yo creo, no lo ha explicitado, pero ha apuntado y dice, yo tengo la investidura, pero ahora exijo también gobernabilidad y si no tengo gobernabilidad, ahora sí el manejo de los tiempos electorales es cosa del presidente. Yo creo que eso puede haber parecido especialmente duro para el Partido Socialista, porque, claro, todas las reformas que el PSOE ha incorporado para exigir y para reclamar y para justificar que posibilite el gobierno de Mariano Rajoy, hoy no le he visto especialmente receptivo al candidato, al que va a ser presidente, y es cierto que, a partir de esta noche, quien maneja los tiempos electorales es Mariano Rajoy. Paco, ¿tú crees que había una alusión a la posibilidad de que si las cosas no van como quiere él, con un gobierno con una cierta estabilidad, con boca elecciones, ¿podría hacerlo, creo, que a partir de mayo? Sí, a partir del 3 de mayo podía convocar elecciones. Yo creo que Rajoy ha hecho una precisión obvia, que no solamente se trata de un discurso de investidura, salvar la investidura, sino de gobernar. Él dice que está dispuesto a gobernar, pero no ha sido gobernado. Y ha hecho una apelación a aquellos que dicen que la mayoría absoluta es mala, pero, claro, si quieren justificar la maldad de la mayoría absoluta, tienen que poner medios para que sea gobernable un gobierno de minoría. Yo creo que es, digamos, ha llegado a una llamada de advertencia, pero no me ha parecido excesiva, ¿no? Y sobre todo yo lo que me ha parecido el tono absolutamente acre, y que algunos, digamos, heraldos de la nueva política nos retrotraigan a la política, a la peor política de los años 30, el choque de totalitarismo, etcétera, es lo que me ha parecido peor. Y por eso yo creo que Ana Oramas ha estado muy precisa, cómo es posible que, digamos, un portavoz tan joven contenga tanto odio, tanto rencor. A mí eso me ha preocupado y me parece que es un mal paso. Y han aplaudido su intervención. La presidenta del Congreso está ya pidiendo a todos los diputados que se sienten, Diana, porque va a comenzar la votación. Hoy la diferencia con respecto a la del jueves, en que hubo solamente votos a favor y en contra, es que veremos algunas abstenciones. Hoy Mariano Rajoy necesita más sí es que no es para sacar adelante la investidura. Al candidato propuesto por su margen... La mayoría simple de la Cámara es la segunda y definitiva votación. El candidato obtiene el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara. Conforme a lo que establece el reglamento de la Cámara en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención, desde su escaño, cuando sean llamados por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego a sus señorías que guarden silencio, que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios les llamen, repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el de la señora Faba de la Internación. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Ruego a la señora secretaria primera que dé comienzo a la votación. Señorías, silencio y se va a iniciar la votación. Elena Faba de la Encarnación, sí. Sonia Farré Fidalgo, no. Miguel Ancho Elías Fernández Bello, no. Sofía Fernández Castañón, no. José Enrique Fernández de Moya Romero, sí. Jesús María Fernández Díaz, abstención. Eduardo Fernández García, sí. Alexandra Fernández Gómez, no. Sonia Ferrer Tesoro, abstención. Abstención. María Aurora Flores Rodríguez, abstención. Carlos Javier Floriano Corrales, sí. Sí. Isabel Franco Carmona, no. Sebastián Frankis Vera, no. Sebastián Frankis Vera, no. Abstención. Óscar Galeano Gracia, no. Abstención. María Dolores Galovar Carrera, abstención. Óscar Gamazo Micó, sí. Miguel Ángel Galauréz, no. Seis diputados socialistas, los seis se han abstenido. José Ramón García Cañal, sí. Joaquín María García Díez, sí. Teodoro García Egea, sí. José Ramón García Hernández, sí. Sí. Ricardo Antonio García Mira, abstención. María del Mar García Puch, no. Eva García Sempérez, no. María José García Pelayo Furado, sí. Arturo García Tizón López, sí. Irene Garrido Valenzuela, sí. Alberto Garzón Espinosa, no. Juan Carlos Girauta Vidal, sí. Marcial Gómez Balsera, sí. Rodrigo Gómez García, sí. Antonio Gómez Reino Varela, no. Josefa Inmaculada González Bayo, no. Segundo González, abstención. Es la primera vez que un miembro del Partido Socialista vota no a la investidora de Mariano Rajoy. Abstención. Vemos que ha habido siete abstenciones y un voto en contra. Ha sido una confusión. Ha sido una confusión. Ha sido una confusión, Diana. Finalmente, Josefa Inmaculada González Bayo ha dicho que se abstiene. Le recuerdo el cumplimiento del artículo 80. Segundo González García, no. María del Carmen González Linda, sí. Ángel Luis González Muñoz, sí. Manuel Gabriel González Ramos, abstención. Antonio González Terol, sí. Marta González Vázquez, sí. María González Veracruz, sí. Por imperativa abstención, ha dicho la diputada socialista María González Veracruz. Y va a votar ahora a Diana, uno de los miembros del PSC. No. Antonio Gutiérrez Limón. Pues ya tenemos el primer no. Abstención. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, sí. Miguel Ángel Heredia Díaz, abstención. Silvia Heredia Martín, sí. Miguel Ángel Heredia, que además es portavoz adjunto del Partido Socialista, también se ha abstenido. Rafael Antonio Hernando Fraide, sí. Antonio Hernando Vera, abstención. Sofía Hernán Costa, no. José Alberto Herrero Bono, sí. Segundo no del Partido Socialista, Sofía Hernán, es una diputada socialista por Baleares. Y hemos escuchado ya la abstención de Antonio Hernando, sí, del portavoz. No. Belén Ollo, Julia. Sí. Antonio Hurtado Zurera. Sí. Abstención. Francisco Igea Arisqueta, sí. Pablo Manuel Iglesias Turrión, no. Ángeles Isaac García, sí. Juan Jiménez Tortosa, abstención. Teresa Yurdá y Roura, no. María Sandra Juliá, Juliá, sí. Juan Manuel Juncal Rodríguez, sí. Marc Lamoy, estañol, no. José Javier Lasarte Ibarre, abstención. José María Lasalle Ruiz, sí. Adriana Lastra Fernández, sí. Abstención. Miquel Legarda Uriarte, no. José Ignacio Llorenz Torres. Diana, de nuevo hemos escuchado esa fórmula de por imperativo abstención. Sí, es una fórmula que están utilizando algunos de los diputados que se están absteniendo, otros no, por ejemplo, no lo han hecho. Pachi López, Pachi López ha votado. Por favor, silencio a todos. Pachi López Álvarez. Abstención. Se ha ocurrido lo mismo que antes, otra vez confusión, Diana. Sí. No se escucha muy bien el sonido en el enigitro, Ana. Sí. Ya, 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 estamos comprobándolo. Efectivamente, era llamativo porque Pachi López había dicho que respetaría la orden señalada, aprobada en el Comité Federal. Abstención. 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 Jorge Luis Baín. César Luena. No, en este caso Diana no ha utilizado la referencia de por imperativo, simplemente tanto él como Pachi López, por lo que hemos escuchado en su abstención, ¿no? Sí. Sí. Sí, exactamente. César Luena, quien fuera secretario de organización en la ejecutiva de Pedro Sánchez, también se ha abstenido. Abstención. José Vicente Marí Bosó. Sí. Sí. Guillermo Mariscal Anaya. Sí. Sí. Javier Maroto Aranzábal. Sí. Sí. Lucía Martín González. No. No. María Guadalupe Martín González. Abstención. Abstención. Marta Martín Llaguno. Sí. Sí. José Luis Martínez González. Sí. Sí. Bueno, si hay un cambio en la secretaría de la mesa, Alicia Sánchez Camacho le ha pasado la lista de diputados a Gregorio Borbo del Partido Socialista. Sí. María Rosa Martínez Rodríguez. Es no. No. Teófila Martínez Saiz. Sí. Sí. María Luz Martínez Seijo. Abstención. No. Francisco Martínez Vázquez. Sí. Sí. Fernando Martínez Maillo Toririo. Sí. Sí. José Alberto Martín Toledano Suárez. Sí. Sí. Juan José Matarí Saez. Sí. Sí. Jaime Miguel Mateo Istúric. Sí. Sí. Pablo Matos Mascareño. Sí. Sí. Oscar Matute García de Jalón. Es no. No. Fernando Maura Barandiarán. Sí. Sí. Eduardo Javier Maura Zorita. Sí. No. No. Rafael Mayoral Perales. No. No. Guillermo Antonio Meijón Pousselo. No. Abstención. No. Joan Nena Arca. No. No. Rafael Merino López. No. Sí. María Virginia Millán Salmerón. Sí. Sí. Sergi Miquel Ivalentí. No. Francisco Molinero Hoyos. Sí. María Sandra Moneo Díez. Sí. Bueno, pues podemos decir ya que Rajoy se ha asegurado la investidura ya que hay más de diez diputados que se han obtenido, por lo tanto, matemáticamente, Rajoy ya habría conseguido esta investidura, superar esta investidura por la mayoría simple que hoy es necesaria. Sí. 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 Tristana María Moraleja Gómez. Sí. Sí. Ramón Moreno Gustos. Sí. Sí. Rubén Moreno Palanqués. Sí. Sí. María Jesús Moro Almaraz. Podríamos decir que, por parte del Partido Socialista, ya se han producido diez abstenciones. Sí, Ciudadanos mantiene su intención de votar a favor de Mariano Rajoy, algo que ha confirmado Albert Rivera en su intervención. Entonces, sí, Mariano Rajoy ya habría conseguido los votos necesarios. Vamos a esperar a que concluya la votación. Fernando Navarro Fernández Rodríguez. Sí. Sí. Carmen Navarro Lacoba. Sí. José Antonio Nieto Ballesteros. Sí. Sí. Miriam Nogueras Icamero. No. No. Joan Olori Serra. No. 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 Ana María Oramas González Moro. Sí. Sí. Gonzalo Palacín Guarné. Sí. Abstención. Teresa Palmer Tous. Sí. Sí. Miguel Ángel Paniagua Núñez. Sí. Sergio Pascual Peña. No. No. Rosana Pastor Muñoz. No. No. Esther Peña Camarero. Abstención. Abstención. María Mercé Perea Iconillas. No. No. Juan Vicente Pérez. Hay otro no socialista a Mariano Rajoy. Sí. María Jorge Pérez. Es una de las diputadas del PSC. Abstención. Margarita Pérez Herraiz. No. Abstención. Santiago Pérez López. Sí. Sí. Víctor Valentín Píriz Maya. Sí. Sí. María de Carmen. Se va a votar uno de los diputados de Baleares. Veremos si finalmente no optan por el no a Mariano Rajoy. No. No. Jesús Posada Moreno. Sí. Sí. Jesús Postigo Quintana. Sí. Sí. Antonio Postius Terrado. No. No. Antonio Pradas Torres. Abstención. Abstención. Pedro Quevedo Iturbe. No. No. María del Carmen Quintanilla Barba. Sí. Arteni Rayo Lombardi. No. Abstención. Raúl Ramírez Freire. Sí. Sí. Elvira Ramón Utravo. Sí. Abstención. César Joaquín Ramos Esteban. Abstención. Abstención. María Tamara Arraya Rodríguez. Abstención. Abstención. Águeda Reynés Calvache. Sí. Sí. Marta María Rivera de la Cruz. Sí. Sí. Albert Rivera Díaz. Sí. Margarita Robles Fernández. No. Jordi Roca más. Sí. Como había anunciado Diana Margarita Robles ha votado no. Era una de las diputadas que se había mantenido en esa idea desde el primer momento. Fue número dos con Pedro Sánchez. Sí. Además una de las diputadas, eso es, más cercanas a Pedro Sánchez ayer mismo. Estuvo reunido con ella cuando estuvo en el Congreso. Queremos recordar que hay 349 diputados porque Pedro Sánchez ha entregado su acta como parlamentario esta mañana y no se ha hecho todavía la sustitución. Abstención. Ángela Rodríguez Martínez. No. No. María Soraya Rodríguez Ramos. Abstención. Alberto Rodríguez Rodríguez. No. No. Carlos Rojas García. Sí. 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 Pilar Rojo Noguera. Sí. Antonio Roldán Monés. Sí. Sí. Carmelo Romero Hernández. Sí. Sí. María Eugenia Romero Rodríguez. Sí. María del Mar Rominguera Salazar. Abstención. Gabriel Rufián Romero. No. Es no. No. Joan Ruiz y Carbonell. No. 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 Anteriores compañeros está dándole un no a Rajoy. Los diputados de Esquerra Republicana están utilizando la fórmula no es no. Ven en la pantalla cómo va el conteo de los votos. Los votos a favor, los votos en contra, las abstenciones y los que faltan por emitirse. Jordi Salvatore Edu. No. José Ignacio Sánchez Amor. Abstención. Abstención. Tania Sánchez Melero. No. No. Javier Sánchez Serna. No. No. Eduardo Santos Itois. No. No. Pedro Saura García. Abstención. David Serrada Pariente. Abstención. Abstención. María Jesús Serrano Jiménez. Abstención. Abstención. Marta Sibina Camps. No. No. Felipe Jesús Sicilia Alférez. Abstención. Abstención. Rafael Simancas Simancas. Abstención. Abstención. Ricardo Sisto Iglesias. No. No. Marta Sorlí Fresquez. No. No. Eloy Suárez La Mata. Sí. Sí. Susana Sumelzo Jordán. No. No. Ana María Surra Espadea. Susana Sumelzo del Partido Socialista en Aragón efectivamente también ha votado que no. Ricardo Tarno Blanco. Sí. Sí. Vicente T. Oliver. Sí. Ana Belén Terron Verbel. Ana Belén Terron Verbel. No. José Andrés Torres Mora. Sí. Abstención. Ignacio Tremiño Gómez. Sí. Sí. Antonio Ramón María Trevín Lombán. Sí. Abstención. Victoria Begoña Tundidor Moreno. No. Victoria Begoña Tundidor Moreno. No. 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 Silvia Balmaña Ochaíta. Sí. Ana Belén Vázquez Blanco. Sí. Juan María Vázquez Rojas. Sí. Sí. Josep Endrell Gardeñas. No. Juan Carlos Vera Pro. Sí. Noelia Vera Ruiz Herrera. No. No. Ayna Vidal Saez. No. No. Raimundo Viejo Viñas. No. No. Miguel Vila Gómez. No. No. Celia Villalobos Talero. Sí. Sí. José Manuel Villegas Pérez. Sí. Sí. Miguel Ángel Viso Diegues. Sí. Sí. Jordi Chuclay Costa. No. No. Juan Pedro Yane Suárez. No. No. El siguiente va a ser un diputado del PSC. No. Juan Ignacio Soito Álvarez. Soy coordinador, además, de los socialistas catalanes en el Congreso de los Diputados. Sí. Y han seguido lo que aprobaron en la reunión del comité del PSC, que era votar no a la investidura de Mariano Rajoy. Vemos qué es lo que ocurre en el futuro en la relación entre el Partido Socialista y el PSC. Pues lo han hecho a rajatabla, salvo que nos hemos equivocado. Todos los diputados del PSC han votado que no. Ahora Marcelo Espósito está consultando cómo continúa la lista. Atención. ¿Pedro Acedo Penco? Sí. Sí. ¿Josea Andoni? ¿Aguirrechea Urresti? No. ¿Ernesto Aguilar Rodríguez? Sí. ¿Ramón Aguirre Rodríguez? Sí. Sí. ¿Nasio Amirian Alba Coveli? Sí. No. ¿Maria Dolores Alba Moyor? Sí. ¿Joaquín Alba Ladejo Martínez? Sí. Sí. ¿Mirian Alba? Recordamos que el sistema que se sigue para comenzar la votación es sortearlo y el nombre del diputado que salga elegido. A partir de ahí se va siguiendo el orden alfabético. Por eso en este momento estamos en los apellidos que empiezan por A. No. ¿Jose Jaime Alonso Díaz Guerra? Sí. Ana Isabel Alóz López? Sí. Sí. ¿Ángeles Álvarez Álvarez? Sí. Abstención. ¿Félix Álvarez Palleiro? Sí. Sí. María Carmen Álvarez Arenas Cisneros? Sí. Sí. María Teresa Angulo Romero? Sí. A margen de ese orden de la votación, que se sigue por orden alfabético, están las votaciones de la mesa del Congreso y el Gobierno en funciones que lo harán al final, después de que lo hagan el resto de los diputados. Matilde Pastora, Asián González. Sí. Sí. José Luis A. y yo Manso. Sí. Sí. Pedro María, Azpia Azuriarte. No. ¿Qué? No. María Luz Bajo Prieto. Sí. Sí. Joan Baldoví Roda. No. No. Ángela Ballester Muñoz. No. Íñigo Barriandirán Benito. Sí. No. Miguel Barrachina Ross. Miguel Barrachina Ross. Sí. Leopoldo Barreda de los Ríos. Sí. Sí. José María Barreda Fontes. Abstención. José María Barrios Tejero. Sí. Ha votado José María Barreda. Y enseguida lo va a hacer Meritxell Batet, otra de las diputadas del PSC. Meritxell Batet, Lamaña. No. María Beite Larangoitia. Como sus compañeros ha votado que no. No. Ferran Bell Ascensi. No. No. Ione Belarra Uteaga. No. No. Pablo Bellido Acevedo. No. Abstención. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández. Sí. Sí. Francisco Martín Bernabé Pérez. Sí. Sí. Carolina Vescanse Hernández. No. No. María del Mar Blanco Garrido. Sí. Sí. Cambia de pasionalista Marcelo Espósito a Patricia Reyes, la cuarta secretaria de la Cámara. Manuel Blasco Marqués. Sí. María Jesús Bonilla Domínguez. Sí. Sí. Isabel María Borrego Cortés. Sí. Sí. Rita Gertrudis Bosao Gori. No. No. Amparo Botejara Sanz. No. No. Ana María Botella Gómez. Abstención. Abstención. Juan Bravo Baena. Sí. 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 Tomás Burgos Gallego. Sí. Sí. Miguel Ángel Bustamante Martín. No. No. Pablo Bustinduí Amador. No. No. Eloisa María Cabrera Carmona. Sí. Sí. José Miguel Camacho Sánchez. Abstención. Abstención. Gregorio Cámara Villar. Abstención. Abstención. Juan Carlos Campo Moreno. Abstención. 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 Sí. Sí. Carles Campuzano y Canadés. No. No. Pilar Cancela Rodríguez. No. Abstención. Ignasi Candela Serna. No. No. Alfonso Candón Adán. Sí. Sí. José Cano. Ahora, ¿por qué puede sumar un no el de Zaira Cantera? Vamos a ver qué vota. ¿Zaira Cantera de Castro? No. Pues efectivamente, lo había anunciado Zaira Cantero, diputada socialista, independiente por Madrid. También ha votado que no, al igual que la ha hecho la otra independiente por Madrid de los socialistas, Margarita Robles. No. Y hace unos minutos votaba otra de las diputadas con la que se había especulado la posibilidad de que votara no. Finalmente se ha abstenido. La diputada gallega Pilar Cancela. No. Sí. Sara Carreño Valero. No. No. Pablo Casado Blanco. Sí. Sí. Loreto Cascales Martínez. Sí. Sí. José María Chiquillo Barber. Sí. Sí. Cipriac Iscar Casaban. Sí. Abstención. Lourdes Hiroi Buldó. No. No. Oscar Clabel López. Sí. 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 Diego Clemente Jiménez. Sí. Sí. Pilar Cortés Bureta. Sí. Sí. Ricardo Cortés Lastra. Sí. Abstención. Marco Telo Balmaceda. Sí. Sí. Manuel Cruz Rodríguez. No. No. Carmen Rocío Cuello Pérez. Abstención. Abstención. Bienvenido de arriba Sánchez. Sí. Sí. Abelino de Barrio Nuevo Genés. Sí. Sí. María Dolores de Cospedal García. Sí. María del Rocío de Frutos Madrazo. No. María de la Concha García Mauriño. No. No. Salvador Antonio de Lanzina Ortega. No. Abstención. Francisco de la Torre Díaz. Sí. Sí. María Teresa de Lara Carbó. Sí. Teófilo de Luis Rodríguez. Sí. Jaime Eduardo de Olanovela. Bueno, pues ahora sí, casi a las 8 y 20 de la tarde se confirma que del Congreso va a salir hoy el candidato investido presidente. Mariano Rajoy lleva por el momento 148 votos a favor, 101 en contra, 65 abstenciones. Por tanto, matemáticamente se puede decir que Rajoy ya es presidente. ¿Delgado Arce? Sí. Sí. ¿Juan Antonio Delgado Ramos? No. No. ¿Guillermo Díaz Gómez? No. Sí. Sí. ¿Yolanda Díaz Pérez? No. No. ¿José Juan Díaz Trillo? Abstención. Abstención. ¿Frances Javier Doménex San Pérez? No. No. ¿María del Carmen Dueñas Martínez? Sí. Sí. ¿José Ignacio Echanis Salgado? Sí. Sí. ¿Odonel Orza González? No. No. ¿Frances Javier Erickson Pérez? Odonel Orza, otro de los diputados que había anunciado que votaría no, ha cumplido con su palabra. ¿Beatriz Marta Escudero Versal? Sí. ¿Y se ha sumado a los votos negativos a Mariano Rajoy? Sí. ¿Aitor Esteban Bravo? No. ¿Mariano Rajoy Bray? Sí. ¿Y votar el gobierno en funciones? Sí. ¿José Manuel? José Manuel. Sí, quedan los ministros en funciones, que son diputados, que no lo son todos. Y por último votarán los miembros de la mesa. Y a última, al final de todo, la presidenta Ana Pastor. Jorge Fernández Díaz. Sí. Íñigo Méndez de Vigo Montojo. Sí. María Fátima Báñez García. Sí. Isabel García Tejerina. Sí. Patricia Reyes Rivera. Sí. Marcelo Espósito Prieto. No. Juan Luis Gordo Pérez. Abstención. Abstención. Alicia Sánchez Camacho Pérez. Sí. María Gloria Eliso Serrano. No. Rosa María Romero Sánchez. Sí. Micaela Navarro Garzón. Abstención. José Ignacio Pérez Pérez. Sí. Ana María Pastor Julián. Sí. Bueno, pues ha terminado la votación, Diana. Ahora procederán al recuento oficial. Nosotros hemos ido haciéndolo y lo ven en pantalla los espectadores. En consecuencia, procederán a realizar el recuento de los votos emitidos. Hoy tiene el resultado en este momento. Las abstenciones corresponden a los diputados del Partido Socialista. Algunos se han sumado al no oír. Parece que son 15. Estamos haciendo la cuenta a la espera del resultado final que comunique la presidenta del Congreso. Diana, no sé si son 15 o 16. No sé si nos están fallando las cuentas. Quizás les lleves tú mejor. Pues sí, vamos a ver. Nos salen 16, pero sí, efectivamente. Parece que serían 16 los diputados socialistas que han roto la disciplina de voto y que han votado no. Le han dado un no a Rajoy en vez de la abstención, que era la consigna, la resolución que aprobó en su momento el Comité Federal. Vamos a ver cuál es el resultado confirmado de la votación. El secretario general de la Cámara le va a llevar el acta a la presidenta para que le dé lectura. En directo, en la 1 de Televisión Española y el Canal 24 Horos, ofreciéndoles el resultado de la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy en este nuevo intento. Y se preparan ya todos los fotógrafos, las cámaras, para el momento en el que la presidenta Ana Pastor anuncie que ha superado esa votación. La votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 349. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 111. Abstención 68. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Ibrey, lo que le comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Enhorabuena, señorías. Bueno, pues recibe Mariano Rajoy el aplauso de los diputados del Partido Popular. Ese es el resultado. 170 diputados de la Cámara le han respaldado, 111 no y ha conseguido 68 abstenciones. Entre esos noes habría 15 diputados socialistas. Recibe ahora el ya presidente. Él saludo la felicitación del portavoz del Partido Socialista y ahora el de Albert Rivera, Ana. Sí, ha saludado y está saludando también al resto de los diputados. Suponemos que Ana Oramas, las cámaras no nos dan la imagen. Ahora empiezan las incógnitas cuando una vez que jure su cargo, Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, ahora empiezan las, quería decir, las quinielas sobre quiénes formarán parte de su gobierno, cuánto repetirán en el cargo. Y ahí recibe también la felicitación de la presidenta del Congreso y de otros miembros del partido. Todavía no se sabe si será mañana cuando jure su cargo Mariano Rajoy. Es probable, el rey de momento está en la cumbre iberoamericana en Cartagena de Indias. Regresa mañana precisamente. Y después conoceremos, él dijo que lo primero que haría sería comunicarle al rey las personas que ha decidido que formen parte de su gobierno. Sí, es la intención que tiene Mariano Rajoy, curar su cargo mañana. Parece ser que el rey llegaría a tiempo, a primera hora de la mañana, con lo que ese formalismo podría quedar resuelto mañana. Lo que no va a haber problema es en que se cumpla otro de los preceptos que marca la Constitución. Ahora la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, le tiene que comunicar al rey cuál ha sido el resultado de la investidura. Es decir, que ya hay presidente, pero ese es un trámite que puede resolver telefónicamente. No necesita Ana Pastor hacerlo en persona. Estamos muy pendientes. Sale Mariano Rajoy al pasillo y suponemos que todos los periodistas que están siguiendo esta sesión de inversión ya van a tratar. Van a tratar de escuchar sus primeras palabras. Vamos a ver si lo conseguimos. Un momento. Esa cámara. La cámara, por favor. Por favor. Parece que sí que va a hablar para los medios de comunicación que están distribuyendo. Como ven los espectadores, es complicado encontrar un hueco para situar la cámara y el micrófono al recién elegido por el Congreso de los Diputados, presidente del Gobierno, escuchar sus primeras declaraciones. Mientras vemos cómo van abandonando el ciclo los diputados y esa labor está a punto ya de completarse y creo que vamos a poder escuchar a Mariano Rajoy. Bueno, como ustedes habrán visto, acaba de terminar ahora la sesión de investidura. Han sido cuatro años muy difíciles los que nos ha tocado gobernar, cuatro años con muchas complicaciones, muchas dificultades. Somos conscientes de que muchos españoles lo han pasado mal, pero creo que con fuerza y con coraje y determinación muchas cosas ya se han ido superando. Creo que todavía hay mucha tarea por hacer. En esta ocasión vamos a volver a hacerlo y vamos a intentar buscar acuerdos y entendimientos con todos. Yo estoy contento porque a pesar de que hemos tenido menos apoyos que en el año 2011, una mayoría de españoles ha seguido confiando en el Partido Popular, que ha tenido que gobernar en los momentos más difíciles. Mi compromiso ahora es lisa y llanamente defender el interés general siendo consciente de las dificultades por las que todavía pasa mucha gente. Creo que somos una gran nación y un gran país y yo espero que esto no se quede simplemente en una sesión de investidura, sino que podamos, como se hace en otros países de Europa donde nadie tiene mayoría, gobernar y trabajar de manera conjunta. Y sí, estoy contento por mi grupo que ha trabajado muy bien, por mi equipo. Agradezco a todos los españoles que han confiado en nosotros y yo digo que a partir de ahora yo voy a gobernar, como es evidente para todos los españoles, hayan o no votado al Partido Popular. El gobierno lo daré a conocer el jueves por la tarde y jurarán el viernes. Ya lo he hablado con su majestad el rey. Bueno, yo creo que es posible, ¿no? Es decir, yo desde luego soy consciente, lo he dicho en numerosas ocasiones, que hay que trabajar, yo lo haré, que hay que intentar convencer, actuar con toda la responsabilidad posible, pero no solo el gobierno. Es decir, todos debemos hacer un esfuerzo. Hay cosas que son compromisos de España como país y que no podemos renunciar a ellas. Gobierno el Partido Popular o gobierne quien sea. Yo he puesto hoy algunos ejemplos. Yo no voy a negociar la unidad de España ni la soberanía nacional. Ni puedo, ni quiero, ni debo. Los compromisos con Europa, que son importantes, no son compromisos de un gobierno o de un partido, son compromisos de toda la nación y, por tanto, pues hay que cumplirlos. Y a partir de ahí, yo creo que si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos y tenemos que intentar, yo al menos así lo voy a hacer, convertir esta situación que es difícil y compleja en una oportunidad. Vamos a ver si somos capaces y tenemos acierto y serenamos todos los ánimos. ¿Cree que ha hecho usted un discurso conciliador viendo la reacción de los grupos, incluso el PNV, que ha dicho que se ha quedado alarmado después de escucharle? No, yo creo que ha hecho el discurso que tenía que hacer, que es continuación del que hice. Es un discurso que dice solamente dos cosas. La primera es que tenemos que hacer un discurso para acordar, pactar, entenderse, buscar objetivos comunes. Ha sido mi oferta. Lo que he hecho al venir aquí es ofrecer pactos de Estado. Ha sido el eje fundamental de mi intervención. Y lo que he pedido en segundo lugar no es carta blanca ni es un cheque en blanco. Es decir, que todos debemos actuar responsablemente y lo que son las grandes cuestiones nacionales que unen al país y nuestros compromisos con Europa y con el mundo, debemos mantenerlos. Porque, insisto, no es una cosa del gobierno, es una cosa de España. No es una cosa de ningún partido, sino de España. Y creo que todo el mundo debe entenderlo así. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Cuando ha terminado la sesión de Invistudra en la que ha sido elegido presidente del gobierno. Yo no sé si podemos hablar ya con José María Barreda, diputado del Partido Socialista, si lo tenemos ya preparado. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si ha tenido ocasión de escuchar las palabras de Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso. Acaba de decir que sabe que va a ser difícil, pero que está dispuesto a tener la mano, a negociar. ¿Qué les ha parecido su intervención antes de la votación? Bueno, a mí la verdad es que no me ha gustado porque yo creo que se ha equivocado. Pero bueno, en todo caso, debe ser perfectamente consciente de que está en minoría. Que la mayoría que hay en el Congreso es una mayoría muy minoritaria. Y por tanto no se puede comportar ni mucho menos como lo hizo en la legislatura del 2011 y como lo ha hecho incluso estando en funciones. Entonces, tienen que ser verdad sus palabras de plantear una política de brazos abiertos, de búsqueda del pacto, del entendimiento y del consenso, porque si no será imposible toda colaboración. 15 diputados del Partido Socialista han roto la disciplina de voto, no han respetado lo que se aprobó en el Comité Federal y han votado en contra de Mariano Rajoy. ¿Puede avanzarnos qué consecuencias va a tener hoy y si indica que hay una ruptura dentro del partido? No, yo creo que hay que saber diferenciar. Han sido los siete compañeros del PSC, que ya lo habían dicho, dos o tres independientes y el resto compañeros a los que les ha podido más la emotividad que otra cosa. En fin, yo creo que ahora es el momento de empezar a pensar en el futuro. Yo, y hablo a título personal, no soy partidario de pasar facturas y mucho menos de que esto suponga una ruptura del grupo parlamentario. Vamos a interrumpirle un segundo para escuchar a Mario Jiménez, precisamente, el portavoz de la gestora. Que procede a hacer de la relación que hemos venido manteniendo las dos organizaciones y que a raíz del pronunciamiento que tuvo el Comité Nacional, evidentemente, hace necesario, precisamente, que se produzca ese proceso de evaluación. Con respecto a los independientes, evidentemente, el partido no tiene ninguna capacidad y, por lo tanto, hay que distinguir tanto. De todas maneras, ya les digo que a partir de ese momento, cuando recibamos esa información y esa certificación, pues con toda tranquilidad, con sosiego, pensando en lo mejor para la organización y para el trabajo que tiene que hacer a partir de ahora el grupo parlamentario socialista, pues la dirección del partido tomará sus decisiones. Nada más. Muchas gracias. Mario Jiménez, el portavoz de la gestora. Recuperamos la conversación con José María Barrera. Decía que van a analizar lo que ha ocurrido y que después se tomarán las decisiones oportunas. También le tengo que preguntar por las declaraciones de Gabriel Rufián. Pero que tranquilidad, sosiego y generosidad. Eso, en esa línea, insistía él también. Sí, perdón, quería preguntarle por la intervención de Gabriel Rufián en el Pleno, por las críticas que ha dedicado al Partido Socialista. Luego hemos escuchado cómo el portavoz trataba de responder. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha ocurrido? Me han parecido absolutamente impresentables e injustificables. La verdad es que no estamos dispuestos a tolerar insultos y descalificaciones de esa naturaleza. Y tampoco lecciones de democracia. Ni de él, ni de Esquerra Republicana, ni de EH Bildu, ni de nadie. Al Partido Socialista Obrero Español no hay nadie que le pueda dar lecciones de historia democrática. Y no las vamos a aceptar. Y desde luego, todo lo que tiene que ver con sembrar el odio está fuera de lugar. Permítame que recuerde algo que me parece fundamental, que ya lo decían los clásicos. La grandeza de la política consiste en su capacidad para sustraer al odio su carácter eterno. Lo que no se puede hacer en política es sembrar el odio, fomentarlo, utilizar las palabras como puños, porque se desencadena una dialéctica que no es buena. Bueno, muchísimas gracias, José María Barreda, por estar con nosotros en directo en este programa especial aquí en Televisión Española. Gracias, buenas noches. De nada. Bueno, decíamos que ya ha anunciado Mariano Rajoy. Alba Rivera está hablando. El discurso de Mariano Rajoy ha escuchado un discurso conciliador, porque le hemos escuchado decir que no se ponga a la venda antes de la herida. ¿Cree que va a tender puentes como dijo inicialmente hoy? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno que acaba de ser elegido, en primer lugar quiero aprovechar para felicitarle y desearle suerte y acierto, pero también es verdad que no es que quiera tender la mano, es que no le queda otra. Con 137 escaños necesita la Cámara, necesita el Parlamento y especialmente necesita a ciudadanos para cumplir las exigencias que le hemos pedido. Por lo tanto, lo único que le he pedido al presidente es que sea optimista, que no se ponga a la venda antes de la herida, que no tenga miedo a una legislatura sin mayoría absoluta, porque los españoles nos obligan a entendernos. Yo estoy confiado porque creo que los que entendemos que empieza una nueva etapa no tenemos más remedio que negociar, ceder y conseguir reformas. Hay millones de españoles esperando cambios desde hace años. Ya no hay mayoría absoluta, ya no hay excusas. Así que yo por eso me he referido y le he intentado también traer confianza no solo al gobierno, sino a la sociedad española, pensando que esta Cámara va a sacar reformas importantes y va a reconducir el rumbo del país en muchos temas que el gobierno se había equivocado. Señor Rivera, ¿qué le parece que Rajoy espera hasta el jueves para formar gobierno? Bueno, pues no voy a valorar la quiniela del gobierno ni si necesita tres días, dos o cuatro. En todo caso, estaremos atentos también a ese gabinete que escoja y espero que sea un gabinete dialogante, espero que sea un gobierno que sobre todo sepa entender que no tiene mayoría absoluta y que empiece una nueva etapa. Lo decía en el discurso, quien mire al pasado y al presente se va a perder el futuro. Y yo creo que el futuro empieza a partir de mañana y tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias. ¿Puedes explicar qué ha pasado exactamente en ese enfrentamiento entre varios diputados de su grupo y también de Podemos, porque hemos visto que ha parecido poco edificante? No, lo que ha sucedido, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos claro es que no se puede tener la piel muy fina en un parlamento donde todo el mundo habla y todo el mundo recibe y contesta. A mí me parece normal, yo vengo de un parlamento en Cataluña donde normalmente uno cuando subía a la tribuna decía cosas y luego le criticaban y eso es el parlamentarismo. Entonces me sorprende que haya grupos que critican legítimamente la tribuna o incluso utilizan palabras muy gruesas y luego tengan la piel muy fina. Y en este caso lo que ha pasado es que había intervenido el portavoz de Bildu y había hecho referencia precisamente a algunos asuntos con los que no estamos de acuerdo, la mayoría española, sobre las víctimas del terrorismo y luego el portavoz del PP ha hecho referencia a las víctimas del terrorismo y toda la Cámara, menos Podemos y Bildu, pues se ha puesto en pie para reconocer lo que pasó en España y lo que ha pasado con mil asesinatos sobre... Este gobierno cambie sus políticas. Es un día triste, es un día triste. Margarita Robles explicando su voto en contra de la investidura, una de las diputadas socialistas. ¿Me han dicho algo sobre las consecuencias? No, no me lo han dicho, pero sean cuáles sean las consecuencias, mi convicción, mi compromiso con quienes me votaron es lo más importante para mí. ¿Me gusta alguna imagen dentro de alguna lágrima que quienes han tomado la decisión y tratan de defender la disciplina? ¿Ha hablado con los de no, los de la abstención? Bueno, yo creo que los que hemos votado no lo hemos hecho precisamente porque teníamos un compromiso muy fuerte con aquellos que nos votaron, no entendemos la abstención y lo importante era el programa electoral y el compromiso que asumimos. Con todo el respeto al que ha votado la abstención, creo que hoy no es un día bueno para el Partido Socialista. ¿El electo para la sexta, la abstención, la abstención, sería parecido a usted? Bueno, yo creo que son personas que han sufrido mucho, que hubieran querido votar no, pero quizá el aparato del partido se ha impuesto en este caso. En todo caso, yo sé que ellas están en conciencia con nosotros con el no. ¿Teme el castigo que le puedan exponer en su partido? A estas alturas de mi vida yo no temo nada. Bueno, tenemos con nosotros aquí a Paola Iglesias en el estudio, ahora mismo le saludamos, pero rápidamente nos vamos a Colombia porque el rey está allí, en la cumbre iberoamericana. Alejandro regresa mañana, suponemos que es posible que mañana mismo Mariano Rajoy jure su cargo. ¿Qué tal? Bueno, de momento eso todavía no lo sabemos. Sí que fuentes del Palacio de la Zarzola nos acaban de confirmar que el rey ha sido informado rápidamente del resultado de la votación de la elección de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. También nos lo decía el propio ministro Luis de Guindos, ministro de Economía en Funciones, que acompaña al rey en este viaje a la cumbre iberoamericana. Nos comentaba que en la sesión plenaria estaban siendo informados en todo momento del desarrollo de la votación en Madrid. Como decía, es ahora la vista puesta en el regreso de don Felipe a España. Está previsto que el avión despegue de aquí a las cinco y media de la tarde, son las doce y media de la noche en Madrid. Aterrizará en la base aérea de Torrejón este domingo en torno a mediodía. Y a partir de ahí, pues lo obvio, lo evidente, es que la presidenta del Congreso lleve el real decreto para la firma de don Felipe al Palacio de la Zarzuela. Podría ser este mismo domingo. Y también estamos pendientes, como me preguntabais, de la fecha y la hora para que Mariano Rajoy jure su cargo en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Gracias, Alejandro. Lo veremos cuando se produzca el regreso del rey. Tenemos con nosotros en el estudio a Pablo Iglesias. Buenas noches, gracias. Había varias alusiones de Albert Rivera al tono del debate. ¿Qué le ha parecido? ¿Le ha gustado? Bueno, creo que hay un refrán castellano muy cruel que dice quien se pica, ajos come. Yo no voy a entrar a valorar en este caso el pique del representante de la cuarta fuerza política de la Cámara que hoy ha dado a Rajoy la presidencia del gobierno. Hemos recibido después insultos por parte de la bancada de Ciudadanos, pero no vamos a entrar a valorar esos incidentes. Estamos escuchando algunos gritos de los manifestantes que han participado en esa marcha de la que ha debido acabar ya en Sol. Suponemos que todavía están ahí. Algunos están cerca. Quizá les escuchen los espectadores. Comparte ese lema de la manifestación que decía que no era investidura legítima la que se ha producido hoy. Bueno, en mi intervención en la tribuna he explicado que ha ocurrido algo, digamos, sin precedentes en la historia política de España. Y es que el Partido Popular no contaba con votos suficientes para hacer a Mariano Rajoy presidente del gobierno y finalmente se articuló una operación de las élites que sirvió para desenmascarar a Ciudadanos como fuerza regeneradora. Ciudadanos había prometido en campaña que ellos no harían presidente a Mariano Rajoy y que ha servido para destruir internamente al PSOE y humillarles hoy. El resultado de esa operación de sectores oligárquicos ha hecho que hoy Mariano Rajoy sea presidente. Por eso he dicho que seguramente va a ser el presidente de un epílogo. Hoy implica un punto y final. Hay un antes y un después a partir de ahora. El sistema político español se basaba en el turnismo, en la alternancia SOE-PP. Eso ha terminado. La regeneración que representaba Ciudadanos como alternativa a Podemos yo creo que hoy ya no se la cree nadie. Después, además de lo que han hecho en Andalucía o en Madrid y ahora con Rajoy. Creo que hablamos de una nueva época política y creo que nosotros de alguna manera tarde o temprano gobernaremos en España. ¿Eso le quita legitimidad a la votación que hemos dado aquí en directo? No, no. Es lo que dicen los manifestantes en la pancarta. Bueno, pero digamos, en los lenguajes políticos yo creo que todo se tiene que permitir. También se habló, digamos, de un golpe dentro del Partido Socialista. Bueno, estos términos pueden tener connotaciones distintas. Creo que en el lenguaje político todo tiene que valer y la pelea por el significado de la legitimidad. Desde luego yo creo que se podría decir que es poco legítimo un gobierno si está en manos del partido político más corrupto de Europa. Y no por ello ha dejado de ser legal la decisión que se ha tomado hoy. ¿Cómo afronta esta legislatura? Por lo que ha dicho cree que no va a ser muy larga. ¿Cómo va a ser la situación de Podemos en el Parlamento? ¿Es posible que lleguen acuerdos también con el PSOE para que el Parlamento...? Yo nunca he dicho que vaya a ser una legislatura corta. Lo había entendido yo. Es más, a Rajoy le gustan las cosas largas. Y creo que el Partido Popular tiene contra las cuerdas al Partido Socialista y a Ciudadanos. Y ya lo vimos la semana pasada. En las cuestiones estratégicas se van a poner de acuerdo. Había un periodista no sospechoso de radicalismo que decía habrá garrotazos para la galería por la mañana en el Parlamento y luego acuerdos estratégicos por la noche. El Partido Popular puede votar, vetar cualquier decisión que tomemos en el Parlamento si afecta al presupuesto. Ergo, aunque nosotros lleguemos a un acuerdo con el Partido Socialista y saquemos una PNL o incluso una proposición de ley, si eso toca al presupuesto, si eso hace política de verdad, el PP lo puede vetar. Ergo, no tiene por qué ser una legislatura corta y yo sospecho que el Partido Socialista no está en condiciones de decirle que no al Partido Popular en estos momentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y veremos esos debates en el Parlamento. Finalmente, ¿en qué sentido van? Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, creo que Ana Rosa Berraqueros sigue también en los pasillos del Congreso pendiente de las declaraciones. Ana Rosa, adelante. Sí, estamos con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que me estaba contando que lo que más le ha gustado de este debate es que por fin se pone final al bloqueo. Yo le quería preguntar qué expectativas tiene usted de esta legislatura. ¿De esta legislatura? Bueno, pues va a ser una legislatura compleja, pero creo que, como ha dicho el presidente, vamos a hacer de la necesidad virtud. De la necesidad, porque no hay mayoría, de llegar a acuerdos, la virtud de poder llegar a acuerdos en relación con problemas y cuestiones importantes para el futuro de nuestro país. Y además, que al ser acuerdos de amplia base, tengan duración en el tiempo. O sea que creo, yo espero mucho de esta legislatura, sinceramente. ¿Es eso lo que hemos visto en el debate de hoy? Bueno, el debate de hoy ha habido de todo, ¿no? Ha habido unas cosas, ha habido cosas que me han gustado más y otras que me han gustado menos. Por ejemplo, no me ha gustado, sinceramente, la intervención del representante de Esquerra República en la Cataluña, el señor Rufián. Me parece que ha sido una manifestación, con todos los respetos, lamentable, ¿no? Y lo demás, pues el final. El final, pues lo cierto es que finalmente tenemos un presidente investido por el Congreso. Después de más de diez meses de gobierno en funciones, tenemos un presidente investido por el Congreso, por tanto, en condiciones de normar un gobierno en plenitud de funciones. Y eso va a ser muy bueno, no para el Partido Popular, va a ser muy bueno para España y los españoles. No sé si tendría usted algún dato de la manifestación que se ha estado produciendo hoy en el exterior del Congreso. Sí, según los datos de la Asociación Superior de Policía de Madrid, la delegación del gobierno, pues se estima unas tres mil personas las que han respondido a la convocatoria para esa manifestación. Y ya lo último, para terminar, pregunta obligada. ¿Se va a nombrar un nuevo Ejecutivo? ¿Tiene usted expectativas en ese Ejecutivo? ¿Entrará usted? ¿Repetirá cargo? Eso solo lo sabe el presidente Mario Rajoy. Es una competencia que además la cuestión la reserva expresamente a él. Y yo lo que tengo que decir en este momento es que desde luego, decida lo que decida, yo estoy muy honrado y muy agradecido al presidente Mario Rajoy porque servir a España durante prácticamente cinco años desde el Ministerio del Interior viviendo un momento tan complejo, tan difícil como este, pues es un honor, como digo, y una responsabilidad que yo le voy a agradecer siempre, sea lo que sea lo que él decida, que siempre será, estoy convencido, lo más conveniente para los intereses de España, para el bien común de españoles en estos momentos. Señor Fernández Díaz, muchísimas gracias por atendernos en este especial de Televisión Española. Bueno, aquí seguimos en directo, al lado del Congreso de los Diputados, contando el post-debate de investidura después de esa votación. Paco, Ester, Chema, muchas cosas ya, ha habido muchas. Para empezar sabemos que hay gobierno el jueves, ya hay un dato que lo conoceremos. Sí, nos han sorprendido porque yo por lo menos pensaba que iba a ser mucho antes, que el lunes íbamos a tener gobierno. Ayer un colaborador del presidente del gobierno ya me dijo, tomáralo tranquilo que antes del jueves no. Da la sensación que el presidente se va a tomar su tiempo y es posible que lo que se está especulando es que sea un gobierno más político que técnico, ¿no? Muchos cambios esperáis, Chema. Yo lo siento por los ministrables, ¿no? Porque claro, estos días... Se van a pasar unos días de... El sufrimiento... No, no, tiene que ser y además deseando que salga su nombre o que pregunten por ellos, pero al mismo tiempo temblando porque ya sabemos cómo se las gasta Rajoy y es un clásico también en la política. Todo aquel nombre que suena en exceso... Ya no. Es que, Chema, lo peor que te puede ocurrir es que seas exministrable, porque esa es la peor condición. Claro, lo que pasa es que va a necesitar unos ministros porque es verdad que el presidente ahora al salir ha resumido otra vez, ha hablado de consenso, de mano extendida. Ha hablado diferente a como ha hablado en su intervención. Claro, ¿por qué? Porque efectivamente va a tener que negociar ley a ley. Yo creo que tiene que tener un gobierno con cintura política lo suficiente para, aunque no haga una demolición, que lo ha dejado claro en el debate de hoy, no va a hacer una demolición de lo que ha sido su mandato en cuatro años, pero para hacer esas reformas, para dar marcha atrás en algunas de las cosas que ha hecho, necesita de todas formas otras caras. El objetivo es que sea una mezcla de ministros muy negociadores, porque tienen que sacar muchos proyectos adelante, y un grupo de, un bloque de ministros muy tecnócratas, ¿no? Pero bueno, la conclusión a estas alturas, lo que hay que preguntarse, es que hemos perdido un año para volver a la casilla de salida, ¿no? Estamos viendo, perdonad que os interrumpan mientras vamos hablando, por comentar la imagen, sale Mariano Rajoy, está recibiendo las felicitaciones a la salida del... No les vemos, porque están de espaldas, suponemos que son los diputados del Partido Popular, los que están felicitando a Mariano Rajoy, que ha sido elegido presidente del gobierno. Se dice mucho, porque es la verdad, que hay una competencia exclusiva del presidente del gobierno, que es nombrar a su consejo de ministros, que es nombrar a sus ministros. Yo creo que, después de esta legislatura tan complicada, el presidente del gobierno es muy consciente de que hay ministros que difícilmente pueden continuar en un contexto en el cual va a tener que consensuar, va a tener que acortar. Hay ministros, evidentemente, muy quemados. Y luego, en relación con la manera que tiene de afrontar la legislatura, dice, he entendido el mensaje, ha venido a decir, he entendido la nueva realidad, pero yo creo que su discurso en la sesión final ha sido un discurso, dice, bueno, yo sé hasta dónde puedo llegar y yo quiero, no solo quiero la investidura, sino que quiero gobernabilidad. Y si no, yo tomaré mis decisiones. Es verdad que luego en el pasillo, pues... Él no puede demoler, como ha dicho, su mandato de cuatro años. Vamos, si os parece, teniendo aquí a María Dolores de Cospedal, yo creo que lo mejor que podemos hacer, buenas noches, es preguntárselo a ella. Ha habido como dos zonos de Mariano Rajoy. Primero, le hemos escuchado ser bastante duro, diciendo que tiene que ser un gobierno que gobierne, y además ha dicho que lo que él ha construido no lo va a destruir. ¿Eso significa imposibilidad de acuerdos o más complicado? No, yo creo que lo que ha dicho con una claridad meridiana Mariano Rajoy es que nadie puede esperar de él que se dedique a derrumbar absolutamente todo lo que ha hecho en la anterior legislatura. Y yo creo que eso es lógico. Al fin y al cabo, se ha presentado con un programa y con un programa de gobierno también en esta investidura, que es el que ha salido al final elegido, un programa de gobierno con un acuerdo con Ciudadanos. Y ese acuerdo con Ciudadanos y ese programa de gobierno es con lo que nosotros nos hemos presentado a la investidura. Eso es lo que ha querido decir. Y la otra parte es, a partir de ahí, también ha dicho, reconozco y sé cuál es mi situación, cuál es mi papel, y que tiene que ser un gobierno que dialogue con el Parlamento y que dialogue todos aquellos aspectos que sean necesarios a hablar con todo el mundo y con todos los partidos políticos. Yo estoy dispuesto a hablar y a reformar todo lo que sea razonable, pero no esperen de mí que me dedique a derrumbar todo lo que se ha construido, ni ponga en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo en España. Yo creo que es un mensaje no de dureza, sino de reconocimiento de la realidad y de un presidente del gobierno que acaba de ser elegido por las Cortes, que dice que tendrá que gobernar con un programa, pero ese programa que lo consensuará no puede ser el de todos los demás, tiene que tener una línea directriz. Creo que eso es bastante sensato. Se ha nombrado, o sea, se le ha nombrado en muchos casos como posible ministra. ¿Qué cartera le apetecería más? ¿Tiene alguna preferencia? Pues mire, yo la preferencia que tengo es que podamos tener un gobierno con la rapidez que sea necesario. Ya ha anunciado de forma aproximada el presidente del gobierno cuando lo anunciará, más o menos. Y la verdad, yo le digo, yo tengo una responsabilidad muy importante en mi partido. Soy la secretaria general y también las tengo territoriales en mi tierra, en mi patria. Sería compatible con un ministerio. Sí, pero bueno, mire, yo ya tengo muchas responsabilidades y estoy muy bien donde estoy. Yo lo que espero, y estoy segura de que Mariano Rajoy sea el mejor gobierno, espero tener el mejor gobierno para España, el gobierno que España necesita. Y de verdad, de verdad, que eso es lo que a mí me preocupa. No tengo otro tipo de apetencia ni de ambición en este momento. Pues ha producido la dimisión de Pedro Sánchez, ha renunciado a su acta. ¿Qué le parece? Creo que ha dicho que no quiere opinar, pero bueno, cambia un poco la situación. Bueno, creo que no debo opinar por dos razones. En primer lugar, porque es una cuestión personal del señor Sánchez. Y en segundo lugar, porque creo que quien tiene que opinar es el Partido Socialista, que no en vano ha sido, bueno, su partido, y sigue siendo su partido, pero ha sido el secretario general hasta hace muy poco tiempo. Bueno, algunos han puesto en duda la conveniencia de ser precisamente hoy el momento elegido para hacer una cosa así. Bueno, eso lo tendrá que reflexionar el propio Partido Socialista Obrero Español. Yo no voy a entrar en ello, más allá de que creo que el Partido Socialista Obrero Español, francamente, creo que ha actuado con responsabilidad y creo que ha visto de una manera muy clara que la inmensa mayoría de los españoles no querían ir a unas terceras elecciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Después sabremos si finalmente forma parte del nuevo gobierno. Bueno, pues seguiremos hablando en cualquier caso. Gracias, buenas noches. Bueno, seguimos en directo contando desde el Congreso de los Diputados todo lo relacionado con esta sesión de investidura en la que ha sido elegido Mariano Rojo. Yo no sé si nos queda tiempo para volver con alguno de los puntos de directo. Como no nos queda, nos queda tiempo a nosotros. Aprovechamos que está aquí María Dolores de Cospedal si ella quiere hacer alguna intervención, pero en cualquier caso yo creo que podemos cerrar este programa con un titular. Le hemos escuchado a ella, estabais hablando un poco de la actuación del Partido Popular, de cuál iba a ser en el futuro. Yo metería la idea que daba a Pablo Iglesias sobre que el Congreso tiene poco margen para negociar. No sé cómo lo veis. Vamos a empezar. Bueno, yo creo que esta va a ser una legislatura más larga de lo que nos creemos realmente. Yo creo que estamos anunciando una catástrofe cuando estamos saliendo de otra. Yo me parece que hemos perdido un año para volver al punto de partida y que si el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, hubiera hecho el discurso que hoy ha hecho Antonio Hernando, sus electores lo hubieran entendido perfectamente, no se hubiera producido el proceso de quiebra dentro del Partido Socialista y yo creo que hubiéramos evitado este año un año absolutamente perdido en el que, insisto, hemos vuelto a la casilla de partida de forma bastante incomprensible, porque se han producido unos daños que van a pasar factura a un partido fundamental, a mi juicio, como es el Partido Socialista. Chema. Bueno, yo creo que una vez que tenemos gobierno de España, de lo que toca hablar es de nuestro país. Las cuitas internas ya de los partidos, ya las hemos ido viendo, las seguiremos viendo, las tendrán que resolver, las tendrán que sufrir, pero ya son cuitas partidarias. Yo creo que hay gobierno de la nación, eso en sí mismo es una buena noticia. Creo que el Partido Popular en esta ocasión tiene una oportunidad a la inversa de las que tuvo en ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores el Partido Popular gobernó en una primera legislatura en minoría, fue un partido de mano tendida y luego cuando tuvo las mayorías absolutas no fue tan de mano tendida. En la experiencia de Mariano Rajoy ha partido de una mayoría absoluta, en la que no ha ejercido con mano tendida, y ahora de lo que se trata es de que el presidente del gobierno entienda que en nuestro país hay una nueva realidad, hay un parlamento muy fragmentado, ha llegado el momento de los acuerdos, y suerte en la gestión, porque en ello nos va todo. Porque tenemos creo que la posibilidad de escuchar la opinión de Ciudadanos. Macarena Bartolomé, adelante. Sí, está con nosotros el portavoz del grupo, señor Girauta. Mariano Rajoy ha dicho en varias ocasiones que ofrece diálogo, pero también ha pedido un apoyo más allá de la legislatura. ¿Cómo cree que va a desarrollarse esta legislatura? Más allá de la investidura, quiere decir... Sí, bueno, naturalmente para nosotros eso es una cosa que no nos sorprende y ni nos preocupa porque tenemos precisamente un marco con las pautas que tienen que guiar la legislatura. Como le decía, existen 150 condiciones que fueron aceptadas por el Partido Popular que al ser el único acuerdo que se ha conseguido para acordar la investidura constituyen la hoja de ruta de la legislatura. Así que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para que se lleven adelante, que se lleven en plazo adelante, y en la medida en que el Gobierno cumpla con eso, por parte de Ciudadanos puede estar muy tranquilo. Hemos visto hoy un pleno con cierta tensión en algunos momentos. ¿Cree que es un adelanto de lo que va a ocurrir en esta legislatura, en los próximos plenos, esos enfrentamientos entre los diferentes grupos? Bueno, yo espero que no. De todas maneras, a mí tampoco me parece excesivamente ni preocupante ni escandaloso que se dé una cierta viveza en algún momento en la vida parlamentaria. Los estilos parlamentarios pueden ser muy diferentes y todos ellos son democráticos cuando lo son. La entrada de agentes nuevos dentro de la política española implica que entran también otras formas de hablar, otras formas de hacer y de interactuar. Y por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene que intentar tener la piel menos fina y encajar mejor, sobre todo cuando viene a repartir estopa. O sea, cuando se viene a pegar, es importante saber encajar los golpes también. Muy bien, muchas gracias. Despedimos aquí al señor Gerauta, portavoz de Ciudadanos. Gracias, Macarena. Hemos escuchado las voces de los principales partidos políticos. Hemos escuchado también al nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha obtenido la confianza de la Cámara. Ha salido elegido presidente. Ha obtenido más, si es que no es, a favor de que sea el próximo presidente. Esther Esteban, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Paco Rosel, muchas gracias. Parece que vamos a oír mucho lo de la piel fina en los próximos... Sí, yo creo que sí. Y de cambiar de piel también. Nos lo vamos a apuntar bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Despedimos este programa especial que hemos ofrecido aquí desde el Congreso de los Diputados. También desde aquí, desde el Congreso, empieza enseguida la segunda edición del Telediario. Buenas noches. Gracias.